Composito 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 Sabiendo que te gustaba, fue para el culo a mi dedito Erizando de las penitas, remedio en el play Segura esa noche bruta, ya también te bruta Hacia que andate cuenta, donde te duele mi vida Déjame tocar tu cuerpo, mucha niebla desde el nido Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofrí Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofrí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!